Can Yaman regresa a Turquía para vengarse. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman regresa a Turquía para vengarse. Estamos aquí con los últimos minutos sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Aquí está el plan de venganza de Can Yaman, y la noticia que devastó a Demet Özdemir. Demet Özdemir empezó el día con muy malas noticias. Demet Özdemir, que estaba muy deprimida tras esta noticia, ni siquiera utilizó su cuenta de redes sociales durante todo el día. Aquí está la noticia que molestó a Demet Özdemir. Ese acontecimiento trajo a Can Yaman de regreso a Turquía. Aquí están esos detalles y el mensaje de Jalil Ibrahim Yehan. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Can Yaman regresa a Turquía en busca de venganza. La serie viola de Can Yaman, que batió récords de rating y fue ampliamente vista en las redes sociales, se transmitirá en Turquía por Blue Televisión. El interés por la serie fue percibido como la venganza de Can Yaman. Can Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, regresa a las pantallas de televisión turcas con un gran regreso. La serie de televisión viola, que batió récords de rating y es seguida por una gran audiencia en las redes sociales, se prepara para encontrarse con el público turco en Blue Televisión. Si bien este giro inesperado creó un gran entusiasmo entre los fanáticos de Can Yaman, la naturaleza del proyecto con temática de venganza llama la atención. El hecho de que la serie de televisión viola, en la que el famoso actor logró un gran éxito en el extranjero, se emite en Turquía, permite a Can Yaman abrir una nueva página en su carrera. El hecho de que viola se reúna con el público turco fue recibido con agrado como un acontecimiento que los fans de Can Yaman en Turquía han estado esperando durante mucho tiempo. Viola, que ha recibido una gran interacción especialmente en las redes sociales, y es amada y vista en muchos países en el extranjero, se encontrará con el público turco en la plataforma Blue Televisión. La serie se puede ver tanto en pantallas de televisión como en plataformas digitales en Turquía. Otro punto a destacar es que el proyecto tiene una temática de venganza. Se comenta que Can Yaman es percibido como un proyecto de venganza al transmitir la serie Viola en Turquía. La serie se puede ver tanto en pantallas de televisión como en plataformas digitales en Turquía. Otro punto a destacar es que el proyecto tiene una temática de venganza. Se comenta que Can Yaman es percibido como un proyecto de venganza al transmitir la serie Viola en Turquía. El hecho de que el actor haya traído a Viola a Turquía como reacción a las dificultades que experimentó en proyectos anteriores de su carrera es un acontecimiento muy esperado entre el público. Si bien aún no está clara la vuelta de Can Yaman a Turquía, y la fecha del encuentro de Viola con el público local, el anuncio del proyecto ha creado una gran expectación. Los fanáticos en Turquía creen que serán testigos de un nuevo comienzo en la carrera de Can Yaman con este esperado regreso. Entonces, ¿qué opinas sobre este desarrollo? ¿Puede percibirse este éxito como la venganza de Can Yaman? Otro acontecimiento tiene que ver con Demet Özdemir. Demet Özdemir quedó impactada por la decisión que tomó hoy. Demet Özdemir, uno de los actores más populares de Turquía, se llevó una gran sorpresa con la temprana decisión final de la serie de televisión Mi nombre es Farah, que protagonizó. El equipo de rodaje de la serie decidió hacer el final en el episodio 27, tres episodios antes de la fecha prevista. Esta repentina decisión sorprendió tanto a los jugadores como al público. Si bien se esperaba que la exitosa actriz Demet Özdemir abriera una nueva página en su carrera con la serie de televisión My Name is Farah, que llegó a las pantallas en los últimos meses, la temprana decisión final sorprendió a la actriz. La serie terminará su historia en un punto inesperado y se despedirá de sus espectadores. El final, que tendrá lugar en el episodio 27, puso fin por completo al conjunto de la serie. Mientras Demet Özdemir estaba triste al despedirse de sus amigos del set, sus fans respondieron con tristeza la noticia de la despedida anticipada de la serie. Si bien aún no están claros los motivos de esta repentina decisión tomada por la productora y el equipo de la serie, los espectadores no dudan en comentar que My Name is Farah no logró el éxito esperado, y la decisión final se tomó debido a la caída de los ratings. Aunque este giro inesperado en la carrera de Demet Özdemir ha molestado a sus fans, se esperan con impaciencia los proyectos futuros de la actriz. Teniendo en cuenta factores como las dificultades periódicas del mundo de las series de televisión y las condiciones competitivas, la temprana decisión final no parece haber debilitado la confianza del actor en su futuro éxito. Veremos cuándo volverá Demet Özdemir a la normalidad. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Veremos cuándo volverá Demet Özdemir a la normalidad. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Nos vemos con novedades. Os queremos entonces. ¿Qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Perdón, Dios promedad, Dios promedad en este modelo. Chau.